Yo nunca he tenido ningún problema con la familia de mi mujer, ni con mis cuñados. Ellos mismos me están acusando de todo eso. Ante esta situación que ha tenido la familia de su esposa... Quiere involucrar ahora infidelidad a una cosa que sucedió hace dos años. Sí, yo le pude haber pegado, me denunció, vale. Pero nosotros arreglamos nuestros problemas, nuestra indiferencia. Hemos tenido problemas de pareja, pero es lo que sucede en todas las parejas. Ante esta situación, esta actitud que ha asumido la familia de su esposa, ¿usted no teme regresar a España? Es que yo no tengo miedo de ella regresar. ¿Por qué? Porque no he hecho nada. Bueno, Farid, ¿y la comunicación de la embajada cómo ha sido? ¿Ha habido ya una petición oficial para la protección? ¿Qué diligencias se han hecho? Yo he hablado con la cónsul, me ha dicho que mande un escrito, que ya está en comunicación conmigo. Que mande un escrito y ella me llamará y me dirá dónde tengo que mandar el escrito, un consulado que hay aquí en Barranquilla, me dijo ella. Había un, no sé, un consulado o algo así, que haga el escrito por ahí y lo manda hacia España. ¿Usted sabe si hay algún tipo de acusación ya formal que la familia de su esposa le haya hecho a las autoridades españolas? Por lo que han comentado ellos, sí me van a poner una denuncia por... ¿Y aquí las autoridades españolas por medio de consulados o embajadas no le han hecho llegar algún tipo de formulación de cargos o lo han sindicado de algo oficialmente? Oficialmente no me han sindicado de nada. Farid, usted tiene dos hijos con Irene. ¿Son menores de edad? Dos y tres años. Dos y tres años. ¿Y ya los niños ya conocen la noticia? Sí. Son dos niños de dos y tres años, no sé qué le habrán dicho. ¿Y ellos están en estos momentos con la suegra? Sí. Bueno, entendemos la situación, esta presión que se ha generado con estas informaciones que se han generado desde España, por, repetimos, por parte de familiares, de la familia de Irene, la mujer, la esposa de Farid, y se siente bastante presionado también por esto de las amenazas que se han desencadenado precisamente por las declaraciones posteriores que se han conocido desde España. Farid, ¿estás dispuesto a volver? ¿Cómo piensas en este momento? Sabemos que estás confundido, pero ¿vas a hacer el esfuerzo? ¿Vas a hacer el viaje? ¿Vas a ir por tus hijos? ¿Te regresas a Colombia? No, yo no me regreso a Colombia. Yo en Colombia no me regreso. ¿Qué actividades adelantas tú actualmente en España, Farid? Yo trabajo de camarero en un establecimiento de música. Bueno, y ustedes llegaron a Barranquilla ¿hace cuánto tiempo? El 27 de febrero, el domingo. 27 de febrero. Y el día que ocurrieron los hechos, ¿ustedes estuvieron en ese sitio exclusivamente o habían estado en otro lugar de diversión anteriormente? Ya, como lo había dicho antes, ya habíamos estado en otros lugares antes de llegar ahí. Farid, ¿la posición de la familia te sorprende? A pesar de los problemas que habían tenido ustedes, ¿nunca habían llegado a una...? Yo nunca he tenido problemas con la familia de mi mujer, nunca. Nunca he tenido problemas con ellos. Y me sorprende lo que están haciendo y toda la... Es una vergüenza lo que están diciendo ellos allá en España. Farid, la situación legal suya en España. Algunas versiones han dicho que usted tenía una libertad condicional que adquirió un pasaporte falso y que se vino para Colombia de esa manera, de forma ilegal. ¿Cuál es su situación en este momento con la justicia española? Yo, para salir de España, mi mujer fue la que verificó todos los datos. Fuimos a la comisaría y ella preguntó si yo podía salir del país. Le dijeron que sí. Nos miraron en el ordenador de ellos y dijeron que este mismo ordenador es el del aeropuerto. Que no tenía ningún problema en salir. Que los pasaportes falsos es mentira. O sea, hay muchas mentiras que dicen la familia de mi mujer, que tengo nueve años de prisión. Eso es mentira. Porque todavía no se me ha dictado una sentencia en firme. ¿Está en proceso? Está en proceso. Y los pasaportes que saqué de los dos niños pequeños, según ellos dicen, se los saqué a los dos hijos grandes de ella, al Sergio y a la Yamila. Esa es la situación legal. El proceso suyo está en proceso. El juicio, por decirlo así, está en proceso. El de ella, entendemos, fue anulado. Está por el constitucional, el nulo. Está anulado. Porque van a hacer otra nueva sentencia. Claro, por fallos en la vulnerabilidad de la persona. ¿Usted estima que regresaría a España con el cuerpo de su esposa a qué día, Farid? Según la funeraria, el lunes o el martes. ¿Cómo más tardar el martes? Más de lunes, martes, me ha dicho. Oye, Farid, usted la tramitología que hizo en Bogotá para el traslado del cuerpo de su esposa la hizo en Bogotá, ante la embajada de consulado español, ¿no? No, eso me lo está haciendo la funeraria. ¿La funeraria? Porque aquí hemos dialogado con el gobernador y dice que la votación aquí se la brinda con mucho gusto. Pero a nivel internacional, como es Málaga, ahí sí se desprende de las manos de ellos. Tendría que pedirlo exactamente ante el consulado o la embajada de Colombia en España. Por eso, quiero que se muevan todos los medios para ver si me colaboran y me facilitan todos los datos para yo hacer ese trámite, para que lo manden a España y tener yo seguridad allá también. ¿Y usted, Málaga, vive en la misma casa de los padres de Ingrid? Vivimos en el mismo pueblo. Yo vivo muy separado de mí y otro cerca de mí. Farid, ¿hay algún tipo de ayuda por parte del embajado del consulado de España aquí en Colombia para el traslado de... Porque tenemos entendido que eso es costoso, el traslado de un cuerpo sin vida a un país como España, por ejemplo. Yo tengo un seguro de muerte que si yo me muero no pago ni un duro, ni un peso. Eso lo hemos comprado hoy en Colombia, en España. Lo tiene mi mujer, los cinco niños y yo. Lo tenemos vigente y por eso no me ha costado nada la repatriación hacia... No tengo ningún seguro de vida que cobrar, no tenemos ninguno de los dos seguros de vida. Tenemos muchas deudas en España, si creen que es por dinero, muchas deudas. Dicen que yo me quiero cuidar con el local, con la discoteca. Es pura mentira que se queden con lo que se quieran cuidar. Ese es el patrimonio de mis hijos y de los hijos de ella también, de los cinco. ¿Y cómo ha sido la relación suya con los otros tres hijos de Irene? La relación de padre-hijo. Yo convivimos siempre. Yo no llevo ni uno, ni dos, ni tres años con ellos. Yo llevo casi seis años con ellos, siete años. Voy para siete años con ellos. Estaban viviendo como una nueva relación después de los problemas que habían tenido, ¿no? Tuvimos problemas. Yo duré 18 meses preso. Salí, arreglamos nuestras cosas. Yo dije que no le iba a reclamar más nada. Y ya está. Y ahí ha quedado todo. Nosotros pueden... Es que nada más se enfocan en preguntarle a la familia de mi mujer. ¿Por qué no se enfocan en preguntarle a todos los vecinos del barrio? O a todos los vecinos del pueblo. Que no nos separamos de ningún sitio, para ningún lugar. Los dos vamos. Si llevamos a tomar café, vamos a tomar café. Vamos a recorrer los niños, vamos los dos. Siempre, los dos. Siempre, siempre. Era un matrimonio feliz. Sí. Padre, ¿usted tiene...? Tenemos nuestros problemas de pareja y todo, como todo. Pero eso lo malinterpreta como problemas serios con ella. La familia de mi mujer. ¿Usted tiene familiares suyos, hermanos, primos? ¿En España? Sí. En España tengo a mi madre, a una niña de 7 años, con otra mujer. Lo único de los dos que tengo. ¿Le preocupa la suerte...? También mi niña no la han... No la han mandado al colegio por seguridad. ¿Y cómo se llama? Por vaya que le vayan a hacer algo. Mi madre la atacaron. La familia de mi mujer la atacó diciendo que ella sabía que ella tenía la culpa también. Mi madre va a poner una demanda también. O no sé si la habrá hecho. ¿Usted está dispuesto a continuar viviendo en el poblado donde vive en España o se piensa trasladar? Dependiendo de cómo pase todo. Si ellos aceptan todas las pruebas que les llevo. Aunque para su cabeza yo he matado a su hija. Para la cabeza de la familia de ella. ¿Por qué? Porque se están yendo años atrás. Bueno, pero usted tiene como base también las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana que dice que el hecho se circunscribe estrictamente a un atraco, a un asalto de delincuentes. Sí, pero ellos allá dicen que aquí uno con dinero puede comprar todo lo que uno quiera. ¿Y yo qué dinero tengo aquí? Pueden ver todos los extractos. Lo único que me mandaron fueron 500 euros. Con esos 500 euros nada más me quedé con que fueron un millón de pesos. Un millón doscientos. De eso alquilamos un coche mi mujer y yo. Y de eso fueron 700 mil pesos. Me quedaron 300 mil. Y de ahí no he tenido más dinero. Nunca he estado, siempre que he estado con mi mujer he estado acompañado de mis primos. Si no es uno es el otro, de cualquiera. Pueden preguntar, pueden informarse, pueden hablar con quien sea. A propósito, el día que ocurrió el hecho, ¿usted estaba acompañado de algunos primos también? Sí, estaba acompañado de tres primos, sus dos mujeres, mi esposa, la difunta y yo. Farid, uno de los argumentos o de las versiones de los familiares de Irene es que ella vino engañada. Ella al parecer que habría sido eso de la artimaña para que viniera a Colombia, que se le había advertido de que era peligroso, de que no viniera. Pero ella vino contenta o vino prevenida. En la cámara que nos robaron, que está dentro del bolso, aparecen las fotos de mi mujer bailando con mis primos en la casa, tomando fotos, repartiendo felicidad y todo. A mi familia le cayó muy bien. Me faltaban dos o tres tías por visitar, que no la conocían personalmente. Aunque no la hayan conocido, ya como estaba integrada aquí con las demás familias, ya las referencias son... Cuando fuimos a lo que están diciendo, que yo la traje forzada, pura mentira, porque ella misma le dijo al policía allá en España que venía a ver, se lo dijo verbalmente, que venía a ver a mi padre que estaba enfermo. Es verdad que mi padre está enfermo. Se le ha roto la cadera, las piernas, la vista. Mi hija estuvo aquí hace... En el mes de enero estuvo aquí, mi niña con su madre. Vio a su abuelo, me dijo, papi, mi abuelo está malo, está así. Entonces mi mujer, al escuchar a mi hija, le dijo, bueno, ¿por qué no vamos y hacemos el intento y vamos hacia allá? Pero yo no quería venir a Colombia. O sea que la iniciativa de venir fue de ella y no fue de ella. Según ellos dicen que yo la obligué. ¿Cómo yo obligué a una mujer a meterse a un avión o a que venga para acá? Farid, una de las primeras frases que usted dijo aquí en este mismo noticiero, momentos después del asesinato, fue que su esposa quería venir a conocer el carnaval de Barranquilla y que mire Barranquilla cómo lo ha tratado. Bueno, yo quiero... Espérense, usted se va para España. ¿Usted pensaría regresar a Barranquilla nuevamente? Eso en el momento estoy muy dolido. Yo dije esas expresiones, pero no por Barranquilla, sino por un dolor que sentí en el momento. Quiero que me disculpen también por esas declaraciones, así que Barranquilla me ha tratado mal, o que Barranquilla, ¿por qué me hace esto? Eso es un momento de dolor que tenía yo. Quiero que me disculpen todos. A cualquiera le puede pasar esto, pero da la puta casualidad que me pasó a mí. Farid, cuando la reacción de la familia de su esposa se ha mostrado de la manera como todos hemos conocido, ¿usted piensa que puede ser una reacción en este momento motivada por el dolor o realmente usted teme por su seguridad? Yo creo que es motivada por el dolor que sienten ahora mismo. De ver que su hija, su sobrina, su hermana está muerta. Y me culpan a mí de eso. ¿Usted diría que ellos son buenas personas? En todo lo que he vivido con ellos, porque nunca he tenido problemas, siempre me han brindado su mano. Me han sido colaboradores conmigo, con mis hijos, con todo. Yo no tengo ninguna queja de ellos tampoco. Bueno, Farid, la verdad es que es lamentable esta situación. Agradecemos que usted haga la presencia aquí. Y si necesita algún contacto con alguna autoridad aquí local, ya Javier está haciendo lo pertinente. Si necesita algún tipo de protección, de acompañamiento, con mucho gusto se lo podemos facilitar. Mientras usted hace las diligencias con la embajada, que ya es la, digamos, la encargada de asumir de pronto la protección temporal. Y esperemos que toda la información que usted se lleva de aquí, toda la información que está en los medios de comunicación, tanto locales, nacionales, internacionales, le sirva a la familia para que se aclare la situación. Creemos en las versiones de las autoridades, de la policía, por ejemplo, y lo rápido que se esclareció el caso con la captura y la entrega de los dos sujetos que participaron efectivamente. Le doy gracias a los taxistas por la rápida intervención que hicieron por la captura del asesino de mi mujer. Gracias al fiscal, doctor Rodrigo, por colaborarme en todo lo relacionado con los delitos, con los procesos que han tenido. Estoy muy contento con la justicia de Colombia porque me han demostrado que han sido efectivos en ese momento. Bueno, lamentamos, no podemos decir otra cosa más que reiterar el dolor también, independientemente de todo lo que se ha manifestado en la prensa internacional.